La CMA o Autoridad de Competencias y Mercados de Reino Unido plantea varias dudas y cuestionamientos sobre esta adquisición Hey capos, bienvenidos a un nuevo Naughty Gamer con tu colega Nilser en esta oportunidad con una noticia realmente preocupante y es que la CMA, y seguimos con esta novela de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft la CMA o Autoridad de Competencias y Mercados de Reino Unido plantea varias dudas y cuestionamientos sobre esta adquisición y además de eso, y como si no fuera poco, no está de acuerdo con los dictámenes del organismo brasileño que como sabemos, le dio el visto bueno a esta adquisición y esto chicos realmente es importante porque de alguna manera impide o retrasaría lo que serían todos los beneficios que podríamos obtener los usuarios al concretarse esta fusión, esta adquisición y tendríamos que esperar mucho más tiempo e incluso algunas propuestas o proyectos que podrían estar ya cocinándose o pensándose, no podrían llegar a buen puerto tendrían que replantearse bueno, eso lo voy a decir al final de manera muy resumida vamos a lo que han mencionado en la CMA A ver, según informó Christopher Drink, responsable de Game Industry la entidad brasileña que analizó la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft afirmó de que la falta de Call of Duty en Switch demostraría que la saga no es necesaria para tener éxito pero la CMA inglesa no estaría de acuerdo en concreto, Drink informó lo siguiente la entidad brasileña dijo que el hecho de que Call of Duty no esté en Switch prueba que no es imprescindible para que una consola tenga éxito bueno, la CMA no está de acuerdo por lo siguiente Nintendo ofrece hardware y diferentes contenidos destinados principalmente a un segmento de consumidores diferentes por ejemplo, más familiares él también escribe que la razón por la que los reguladores dudan de la existencia de Microsoft en mantener Call of Duty en multiplataforma se basa en lo que sucedió con Bethesda Microsoft no ha cumplido su promesa de continuar haciendo que el contenido de Bethesda está disponible en múltiples tiendas y plataformas y capos, eso era lo que planteaba Jim Ryan eso es lo que sacaba en cara, mejor dicho y en otro tweet, Drink también afirma lo siguiente que la CMA inglesa tampoco compartía la idea de que hacer de que Call of Duty fuera exclusivo de Xbox podría dañar la serie porque en Microsoft mencionaron de que si Call of Duty comienza a ser exclusivo de Xbox o si fuera exclusivo de Xbox eso no dañaría la serie pero en la CMA inglesa dicen lo siguiente que no han identificado ninguna evidencia convincente de que Microsoft se podría desanimar en el tiempo o sea, se desanimaría de aplicar estrategias de ejecución hipotecaria desde la perspectiva del daño a la reputación de Xbox o Call of Duty a ver, para que se entienda esto mejor porque aquí dice esto en el planteamiento técnico o sea, en Microsoft dicen si hacemos que la saga sea exclusiva pues eso no va a dañar la serie como dice Sony, ¿no? pero en CMA dicen bueno, pero no hay evidencia convincente de que tú hagas esto posteriormente es decir, que apliques estrategias de ejecución hipotecaria con esto quiere decir que, por ejemplo le saquen el jugo con DLCs o con contratos de posterior salida en otra plataforma con, digamos, tiempos que podrían perjudicar a las compañías de la competencia para decirlo más claro y yendo al grano no están de acuerdos con la exclusividad y por último y aquí están mencionando algo muy estratégico dicen de que este acuerdo propuesto de Activision Blizzard podría ser preocupante por el hecho de que Call of Duty entre otros juegos se utilizarían para hacer que Microsoft sea un dominante no precisamente en las consolas sino en suscripciones y en la transmisión es decir, vía xCloud y esto chicos es muy cierto Microsoft ha priorizado la cobertura y el despliegue de su gran servicio Xbox Game Pass y aquí han hecho una observación muy precisa este ente inglés estos tíos esta gente de la CMA de verdad que me ha sorprendido están muy bien informados se la saben más que cualquier youtuber bobalicón en realidad hay que decirlo hay que decirlo se la saben todas bueno chicos esto es lo que menciona la CMA inglesa y bueno después este señor Drink que tiene información de primera mano también dijo de que si hay un ente regulador que tiene más probabilidades de fracasar en el acuerdo entre Microsoft y Activision esa es la CMA inglesa pero chicos esto yo estaba pensando desde la mañana cuando vi esta noticia ¿cómo es posible que pase esto? si sabemos bueno yo yo que ya tengo tiempo viendo también lo que es política siempre los Estados Unidos y el Reino Unido pues han tenido el mejor el mejor de los tratos comerciales en el mundo digamos que son dos países que siempre están de acuerdo en todas sus políticas comerciales políticas y estrategias geopolíticas son como dos países cómplices vamos a decir pero ¿qué pasó acá? esto nos quiere decir por una parte por una parte esto de verdad a mí no me gusta pero por otra habla no digamos bien pero sí digamos de la imparcialidad de este ente y digamos que de la justicia en general por parte de lo que pasa en este país ¿no? es decir que los organismos jurídicos de este país realmente sí son imparciales porque en Brasil le dieron el visto bueno al toque rápidamente y eso hubiese pasado en cualquier país latinoamericano valgan verdades pero ahora chicos la vaina lo que nos puede perjudicar es eso lo que nos puede joder realmente es esto ¿no? si iban a haber beneficios si iban a haber presentaciones y de todo lo que iba a concretarse tras este acuerdo tras esta fusión pues eso va a ralentizarse eso va a retrasarse y no vamos a poder ver los beneficios dentro de lo que se había planeado ¿no? esto va a demorar y va a demorar más pero bueno chicos tras esto uno se pregunta y bueno entonces la adquisición está en riesgo corre el riesgo de que no llegue a concretarse no no coleguitas eso no va a pasar pero lo que sí va a pasar es de que haya un replanteamiento eso sí debería pasar y es lo que va a pasar según lo que estamos viendo hasta el momento porque este organismo está dejando en claro y en evidencia los puntos en los que no está de acuerdo bueno ellos dicen que dudan pero claramente aquí no están de acuerdo y eso hará que se haga un replanteamiento y en esto obviamente tiene mucho que ver la intromisión de Sony sin lugar a dudas si Sony no se hubiese digamos puesto las pilas no el tío Jim Ryan no hubiese viajado a Bruselas no habría hecho estos movimientos ejecutivos esto no hubiese pasado de por sí está claro que están velando por sus intereses y esto va a traer como resultado que en Microsoft hagan un replanteamiento para que la CMA pueda digamos levantar estas observaciones y finalmente aprobar este acuerdo esta compra y bien chicos me gustaría ahora saber sus comentarios que opinan acerca de esto que opinan acerca de este retraso de estas observaciones que hicieron a su par brasileño por ahí algunos Sony dijeron que soltaron plata para que en Brasil rápidamente le dieron el cheque el visto bueno a Microsoft ¿qué creen de eso? ¿cuál creen que sea el posterior replanteamiento que haga Microsoft para que finalmente este acuerdo se concrete y ya se comienza a trabajar en todos estos proyectos que lamentablemente se están viendo postergados comparte todos tus comentarios abajo y de paso te invito a que te suscribas a que le des like a este video y nos estamos viendo en otro próximo fue Nilser tu colega y cómplice del piso digital cuídate mucho síguela pasando re bien como siempre nos vemos ¡Suscríbete al canal!